En otro orden, el alcalde del Distrito Nacional pidió la participación económica del gobierno para hacer frente a la arrabalización que mantienen buhoneros en la avenida Duarte. David Collado también dijo que esta es una problemática de más de 12 años que ha sido heredada de la pasada gestión. Nosotros no creemos en los parches, en buscar soluciones para resolver por un día, por dos días. En la Duarte con París, la plaza de los buhoneros está totalmente abandonada, está arrabalizada y así fue que la encontramos. Vamos a tratar de rescatar esta plaza y hacer un acuerdo con el Poder Ejecutivo, que fue las instrucciones que nos dio el Presidente de la República para que esta solución venga con los fondos del Poder Ejecutivo, porque el Ayuntamiento no tiene los fondos disponibles para la solución de la Duarte con París. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco inaugural de la cuarta vención de la Feria de Emprendedores.